Vale, lo que quiero que conozcamos con este ejercicio es cómo se llama la creación de una aplicación web, ¿verdad? Entonces prácticamente nos vamos a basar, digamos, en quizás podríamos utilizar la máquina virtual, ¿verdad? ahí tienen ustedes instalado el Tomcat, ¿verdad? Vale, vamos a utilizar una terminal primeramente para crear una aplicación web, ¿verdad? Un hola mundo, digamos, ¿verdad? Pero lo vamos a utilizar así como se hacía hace un montón de tiempo Vale Digamos, si creamos alguna carpeta, digamos, en algún folder que ustedes tengan vamos a crear una carpeta Y le vamos a llamar, digamos hola mundo, digamos, así, unido todo, ¿verdad? Una carpetita con el mkdir, podríamos crear el No sé si alcanzan a ver hasta de atrás, bueno, va a borrar mejor Vale, entonces le dicen aquí mkdir y le dicen hola mundo Ahí se crea una carpetita Después, este, nos vamos a movilizar hacia esa carpeta, ¿verdad? A la carpeta de esa hola mundo Y ahí vamos a crear, o sea, la estructura básica de la aplicación web Digamos, ¿cómo sería? Digamos, la estructura básica contiene principalmente, o sea ¿Verdad? Principalmente la carpeta de la aplicación web contiene, digamos, una subcarpeta interna, ¿verdad? Que se llama la carpeta Hay que crear otra carpeta más Que se llama la carpeta web-inf Así, de web-inf Así ¿Verdad? Entonces si ustedes le dan un ls, van a ver Como mínimo, para poder crear una aplicación web Necesitamos esa carpeta dentro del folder del proyecto Digamos, necesitamos la carpeta web-inf Y un archivo que se conoce como el descriptor de la aplicación web Es prácticamente, nos lleva a la configuración de la aplicación web Que se llama el archivo Vamos a crearlo con el comando touch El archivo web-xml, ¿verdad? Ese se va a crear dentro de la carpeta web-inf Y se llama web-xml Con touch, lo que hacemos es crear un archivo vacío, ¿verdad? Este Prácticamente, ¿verdad? Que qué es lo que lleva, cómo se llama internamente el archivo web-xml Pues la descripción de la aplicación que vamos a tener nosotros, ¿verdad? De dónde Entonces, si le decimos nosotros ls, ¿verdad? Vamos a tener web-inf Y dentro de web-inf vamos a tener el archivo web-xml, ¿verdad? Vale Ya lo vamos a llenar Le vamos a poner cierto contenido web-xml, ¿verdad? De ahí la estructura O sea, ahí va a depender de lo que nosotros queramos poner, ¿verdad? Podemos tener de varios tipos de recursos, ¿verdad? Regularmente, ¿verdad? Dentro de la aplicación web vamos a tener algunos tipos de páginas especiales, ¿verdad? Que se conocen como las páginas JSP Estas páginas JSP, quiere decir por su sigla, ¿verdad? Java Server Page Entonces, creemos una página vacía en JSP, ¿verdad? Le vamos a llamar index.jsp Le damos touch index.jsp Y se da cuenta, ahí tenemos nuestra aplicación, ¿verdad? Vale Vamos a crear también, fíjese, internamente, ¿cómo se llama? Internamente dentro de la carpeta web-inf Vamos a crear otra subcarpeta, ¿verdad? Esta no es obligatoria, ¿verdad? Pero se requiere, ¿verdad? En algunos casos Que dentro de web-inf vamos a crear la carpeta que se llama clases Que esa carpeta clases nos va a permitir a nosotros almacenar, digamos, archivos así ¿Cómo se llama? Pollos, se llaman pollos Son plain old Java object O sea, así como figura, como persona, como alumno, digamos Clases, ¿verdad? Que podamos utilizar dentro de nuestro flujo del programa, ¿verdad? Y también ahí va a estar también cuando en los frameworks Ahí vamos a tener varias clases que se van creando Para el uso, la creación de las pantallas web y todas las cosas, ¿verdad? También vamos a crear otra carpetita interna Que no es que sea obligatoria Pero ahorita para crear la estructura básica La carpeta lib Dentro de web-inf vamos a crear la carpeta lib Que ahí vamos a copiar los archivos YAR, ¿verdad? Los archivos YAR Como se llama parte de nuestras dependencias o librerías Que vamos a utilizar, ¿verdad? Regularmente también Dentro de la carpeta web-inf van otras carpetas, ¿verdad? Hay una carpeta que se conoce como la carpeta JSPF, ¿verdad? Que esas JSPF son fragmentos de páginas Java Server Page, ¿verdad? La F es de fragmentos, ¿verdad? Entonces ahí van algunas páginas que nos utilizamos regularmente como banner O como dependencias de otras páginas, ¿verdad? Entonces, digamos, tenemos esas carpetas De ahí, digamos, a nivel O sea, ahorita lo que tenemos es esto Digamos, tenemos la carpeta web-inf Y tenemos la página index E internamente dentro de web-inf Tenemos eso, ¿verdad? Tenemos la carpeta clases Que aquí en esta carpeta clases Van a ir nuestras clases utilitarias Y van a ir también otro componente esencial De las aplicaciones web Se podría decir que es como el santo grial De las aplicaciones web Los servlets, ¿verdad? Los servlets son aplicaciones web Son Son aplicaciones web Que se comportan prácticamente Como que si fueran Servidorcitos web, ¿verdad? Que responden a peticiones, ¿verdad? Responden, ¿cómo se llama? A peticiones vía El protocolo HTTP ¿Verdad? Entonces ahí tenemos esa estructura Vaya También este Al mismo nivel Que se encuentra la página JCP Podemos tener ciertos recursos ¿Verdad? ¿Cómo qué recursos? Podríamos tener una carpeta Para guardar los estilos en cascada ¿Verdad? Podríamos tener una carpeta Podríamos tener otra carpeta Para guardar las imágenes ¿Verdad? Podríamos tener otra carpeta Para guardar el Javascript Otra carpetita Para guardar los Java applets Que tengamos Otra carpeta Probablemente para guardar El HTML estático Que tengamos Y podríamos tener una carpetita Que le llamemos App Que esa sea donde Guardemos el resto de páginas Que van a componer nuestra aplicación Digamos Pero entonces Tenemos una estructura Algo así Miren Tenemos la carpeta WebInf La carpeta de Applets La carpeta de HTML La página principal Que es el index JCP O le puede llamar Login O le puede llamar Como usted quiera Realmente ¿Verdad? Y tenemos esa estructura De carpetas Prácticamente Entonces El proceso va a ser Que vamos a agarrar Esta carpeta Vamos a Modificar el archivo WebXML ¿Verdad? Vamos a modificar La página index JCP Y vamos a comprimir Toda esa estructura De carpetas Y vamos a crear Un archivo Con extensión .war Y ese Lo que se conoce Como un Web Application Archive ¿Verdad? Y ese Web Application Archive Lo vamos a poder publicar A un contenedor De servlet Así como Tomcat O un servidor De aplicaciones Como Glafish O un JBoss O lo que sea Prácticamente Vaya Pero para poder Hacer el trabajo Este ¿Verdad? Vamos a hacer Lo siguiente Necesitamos Un Tomcat ¿Verdad? El Tomcat En el caso De ustedes Lo tenían instalado En la máquina virtual ¿Verdad? Estaba en la carpeta Esta OPT Java Y se llamaba ¿Cómo se llama? Déjenme ver La máquina virtual Porque Ahí tenían Digamos Podemos utilizar Ese Tomcat 6 Pueden verificar En OPT Java Apache Tomcat 6 6036 Ese utilizaríamos Para no estar cargando La virtual En mi caso Lo voy a descomprimir ¿Verdad? ¿Cómo se instala? En download Apache Bueno Bueno Mejor Lo voy a descargar De acá Lo tengo Quiero ver Aquí En una carpeta De download Instaladores Tomcat El 036 Ese Ese Tienen ustedes Así Lo voy a descargar Acá ¿Verdad? 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 Vale Entonces ahí tengo El archivo Lo voy a copiar Acá Localmente Solo para Para ejecutarlo Vale 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 Entonces ahí tengo El archivo zip ¿Verdad? ¿Cómo se instala? Solo se desipea Le decimos un zip Apache Tomcat ¿Verdad? Y lo descomprimimos Vale Entonces me crea La carpeta Que se llama Se llama Apache Tomcat 6 0 6 0 36 ¿Verdad? Si estamos en un ambiente Basado en Unix Tenemos que ir Movernos a la carpeta BIN interna ¿Verdad? Que se ha creado Nomemos la carpeta BIN Y vamos a darle Permisos de ejecución A los scripts Esos GCH Que aparecen ahí ¿Cómo se le dan permiso? Se le dice CHMOD A más X Asterisco .SH Permisos de ejecución Primero Vale En el caso de Windows No ¿Verdad? Tiene archivos .bat En el Windows O sea Los permisos de ejecución O sea Ya los trae Pues ¿Verdad? Son los archivos .bat Vale Una vez hicimos eso Entonces ya tenemos Permiso de ejecución Entonces ¿Cómo iniciamos El toncat? ¿Verdad? ¿Cómo sería el proceso De iniciar el toncat? Prácticamente usted le dice .pleca Y le dice Startup SH Y le da Enter Vale Vale Entonces En ese momento Va a iniciar El toncat ¿Verdad? Entonces Para ver si está corriendo Puede ejecutar este comando Le puede decir JPS Menos V Y acá le va a tirar En mi caso Acá está Le tira el pronómero Del proceso Del toncat Acá aparece Maestría UFG Word Binks Project Apache Toncat Aquí está Y todo El string Digamos De El toncat Para verificar El funcionamiento ¿Verdad? A todos Le levantó Para verificar El funcionamiento Ustedes nada más Apuntan Le dicen Localhost En el browser Localhost Dos puntos 8080 Y ahí está Entonces van a ver Una página Como esta Que aparece Y ese Les presento Ese es el toncat Entonces el toncat Es un servicio Prácticamente Donde podemos Publicar Las aplicaciones Web Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar A modificar La estructura De directorios Que teníamos Por ahí Para poder Conseguir Como se llama Que funcione En nuestra Primera aplicación Web El descriptor Necesitamos Conocer El descriptor Que vamos a utilizar ¿Verdad? Para Utilizar Para la parte Esta del descriptor ¿Verdad? Bueno Nos movilizamos A nuestra estructura De Que tenemos ¿Verdad? La carpeta Esa de hola mundo Y nos ubicamos En webin Y vamos a editar Ese archivo Web.xml ¿Verdad? Que es lo que va a contener Bueno Si lo van a hacer Ahí En algún Algún En algún tipo ¿Cómo se llama? En algún sistema operativo Basado en Unix Puedan utilizar El comando Nano ¿Verdad? Que es un editor De texto Y le dicen Nano Web.xml ¿Verdad? Y les abre Un editor de texto El GNU Nano Que es bien bonito Porque es bien sencillo De utilizar ¿Verdad? O si no Para los que son Este De la vieja escuela De Unix Puedan utilizar El BI ¿Verdad? El editor BI A mi no me gusta Porque nunca lo aprendí a usar ¿Verdad? O sea Soy sincero Bueno Lo sé usar Pero no me gusta Pues o sea Entonces me reuso Por eso ¿Verdad? Vale Y para Windows Podrían utilizar El edit El comando edit En el MS2 O podrían utilizar El Notepad Cabal O si tienen La posibilidad De descargar El Notepad Plus 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 Ese Baje Ese es bien bonito Ese es bien bonito Es uno de los mejores editores Para Windows Cuando estoy en Windows Lamentablemente Ese utilizo Y es bueno Es una buena experiencia Es que no me gusta Windows Por eso Vale Este ¿Cuál? ¿De dónde vamos a sacar La copia del descriptor? ¿Verdad? Vale Utilizando NetBeans Nos genera un descriptor Pero la idea No es utilizar NetBeans Sino que utilizar así Solo Solo consola ¿Verdad? Entonces ¿De dónde vamos a sacar El descriptor? Nos vamos a Antes quizás El archivo WebXML Ahorita ya lo estaba editando Pero lo voy a cerrar Para cerrar el archivo Sin guardar los cambios ¿Verdad? Es Control X ¿Verdad? Control X Y ya se sale ¿Verdad? Entonces Si exploramos El directorio Si exploramos El directorio De la Apache Toncat Tenemos esa estructura ¿Verdad? Si le damos un LS ¿Verdad? Tenemos esta estructura Que aparece acá Tenemos Cómo se llama Esa carpeta ¿Verdad? Y hay una carpeta Que se llama WebApps Esa carpeta Es donde nosotros Vamos a depositar Digamos Nuestra aplicación web ¿Verdad? Entonces ahí hay Algunas aplicaciones web De ahí nos vamos a basar Para poder Nosotros Generar nuestro WebXML Porque realmente Porque realmente La sintaxis No es que me la pueda De memoria Sinceramente Entonces me muevo La carpeta WebApps Y me puedo mover ¿Cómo se llama? A la carpeta Esa que se llama Root Y ahí si se dan cuenta Dentro de la carpeta Root Está la carpeta WebInf Me muevo A la carpeta WebInf Y ahí tengo El archivo WebXML Que andábamos buscando ¿Verdad? Entonces lo podemos editar ¿Verdad? Le decimos acá O le podemos Le podemos decir Cat Esa es la otra opción Que la podría copiar Bueno Le voy a dar Cat Mejor Le voy a dar Cat Y le voy a decir WebXML Y le doy Enter Y entonces ahí me arroja Mire Todo el texto Entonces me puedo movilizar Así Para verificar Que es lo que tiene Entonces aquí me dice Que es XML Version Dice 1 Y tiene ¿Cómo se llama? El encoding ISO 8859.1 Porque es que Como este es bien viejo O sea El Tomcat Surgió hace un montón de años Entonces ¿Cómo se llama? Utilizaban todavía ISO 8859 Como encoding Hoy ya no Hoy se utiliza UTF-8 Entonces lo que vamos a hacer Es copiar ciertas secciones De acá Digamos Digamos que podríamos O copien todo el archivo Este Y lo vamos a ir modificando Allá ¿Verdad? No es muy grande Si se da cuenta Lo voy a copiar acá Copio todo el texto ¿Verdad? Y entonces Si ya me voy a mi aplicación ¿Verdad? Me muevo a mi aplicación Y voy a copiar ese texto Ya en mi archivo Web.xml Lo edito Mi archivo Web.xml Y pego ese contenido Para pegarlo Solo clic derecho Pegar ¿Verdad? Y ahí tengo ¿Verdad? Entonces me va a poner Prácticamente todo el contenido Entonces acá Pues el encoding Lo podríamos cambiar A UTF-8 ¿Verdad? Yo lo voy a cambiar Personalmente A UTF-8 UTF-8 En la primera línea Que es la línea de XML Porque al final El escritor web Está en XML ¿Verdad? Y después Viene la etiqueta Que se llama WebApp Que es un XML Que apunta A un esquema Digamos ahí En el ¿Cómo se llama? En el sitio este W3.org ¿Verdad? Para aplicaciones web En Java En este Vamos a utilizar La versión 2.5 Que es la que trae ahí ¿Verdad? Y acá Prácticamente Nos da lo básico Que tenemos que tener Dentro del esquema De la aplicación web Es poner el nombre De display ¿Verdad? Acá el nombre de display Es lo que va a mostrar Ahí en el manager Del servidor De aplicaciones ¿Verdad? Entonces aquí En el display main Pongámosle nosotros Aplicación Hola mundo Digamos De ahí En el welcome ¿Verdad? En la En la descripción Le podemos poner acá Cómo se llama Pongámosle Cómo se llama Aplicación Hola mundo Lo mismo Y si se dan cuenta Termina con el Pleca web app ¿Verdad? Y ahí tenemos Prácticamente El descriptor Entonces ya solo Se guarda Le decimos Control x Para guardar ¿Verdad? Y le decimos Ahí nos está preguntando Va a modificar El buffer Y le decimos La letra y ¿Verdad? Y de ahí le damos Enter ¿Verdad? Y ahí ya lo guardó Si quiere verificar Si lo guardó Le dice Cat web xml Y ahí está Ya lo guardó Vale Entonces Ya tengo Prácticamente O sea Lo mínimo Que yo necesito Para poder Decirle A esa A esa Aplicación Que ya Es como se llama Que esa aplicación Ya se convierta Como se llama En una aplicación Web Es este archivo Web xml O sea La carpeta web inf Y el archivo Web xml Con eso Ya es aplicación Web ¿Verdad? Pero Vamos a editar También El archivo De index ¿Verdad? Hay un archivo Que se llama Index Con el nano Editemos El archivo De index Y le damos Que el index O cjcp Es una página Java server page ¿Verdad? ¿En qué consiste Una página Java server page? O sea Es prácticamente HTML Combinado con Java O con Java Escripto O se puede Combinar También xml O varias cosas ¿Verdad? Ahorita Como es un ejemplo Lo más sencillo Voy a crearme Una mi paginita En html Por si no se acuerda De html Empiece a leer Un poco Ahí en internet ¿Verdad? Entonces HTML Pleca HTML De ahí creemos Este Como se llama El header Para mi era un gran Alucin esto Me acuerdo Como se llama El título ¿Verdad? Y aquí le ponemos ¿Verdad? Página De Hola mundo En Jsp De ahí el cuerpo ¿Verdad? Y aquí le ponemos Nosotros El contenido Digamos que voy a poner Un header 1 ¿Verdad? Un header De h1 Y aquí le pongo ¿Verdad? Este Por ejemplo Y ahí tenemos Nuestra primera página Jsp Y usted me dice Mire pero ¿Dónde está Java ahí? Va Calmado Vamos por primera parte Primero que corra esto Y después vamos a meterle Algo de Java Va Entonces ya lo guardamos ¿Verdad? Decimos Control X Y guardamos ese buffer ¿Verdad? O sea Hace una página HTML Ahorita Si se da cuenta O sea Lo que ya conoce usted De cualquier otro Lenguaje De cualquier otra página HTML Que pudo haber hecho usted antes ¿Verdad? Va Entonces ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Creemos nuestro primer archivo War ¿Verdad? Aunque realmente No necesitamos ni crear el War Para el Tomcat Sino que lo que podríamos hacer Es copiar la carpeta Y tirarla ahí en WebXML En la carpeta de WebApp de Tomcat Y ya está listo ¿Verdad? Pero no Vamos a hacerlo como Como Dios manda ¿Verdad? Entonces Lo que hay que hacer Es prácticamente decir Ubicándonos en la carpeta En la carpeta raíz ¿Verdad? De la carpeta HolaMundo ¿Verdad? O sea Que les aparezca prácticamente La estructura de carpetas De todo el proyecto ¿Verdad? Sí Algo así Estando en la carpeta Al mismo nivel Que WebInf ¿Verdad? Vamos a crear nuestro archivo ¿Cómo se llama? Nuestro archivo War ¿Verdad? Entonces para crearlo Vamos a utilizar el comando YAR Y entonces le vamos a decir YAR Compress Verbose File ¿Verdad? Y le vamos a poner el nombre Del archivo ¿Verdad? El nombre del archivo Se va a llamar Digamos HolaMundo .war Y le vamos a decir Asterisco .asterisco Y le decimos Enter Quiero ver No, pero tendría Pero ahí no me comprimió Las otras carpetas Creo que solo con Asterisco Se va a Yo creo que Bueno Ahí lo que tenemos que hacer Ahorita Lo voy a borrar Ver el que había creado Porque me creo ahí HolaMundoWare Borremos S con RM Y le voy a decir Asterisco Ahí está Y si mire Me creó Si se da cuenta Comprimió todo La carpeta webinf La clase JCPF El lib Le agregó El archivo web XML La carpeta PP Apple CSS HTML Imágenes La página INDEX JCP Y me creó El archivito War Aquí está el archivito War HolaMundoWare Siguiente paso Hay varias formas De publicar Ese archivo War Lo vamos a hacer De la forma Más bonita Digamos Me vengo al browser Y como se llama Lo voy a publicar Vía browser Pero necesitamos Un usuario Y password Pero entonces Presionamos acá Donde dice Tomcat Manager Digamos Me pide Un usuario Y password Aquí yo ya tengo Un usuario Y password Definido Pero ahí me va a tronar Le voy a decir Cancelar Para que truene Entonces ahí me tira esto Que no soy autorizado Díganle cancelar Ahí les va a tirar Una pantalla Como esta Y entonces Tenemos nosotros Que Configurar el Tomcat Para agregarle Un usuario Para administrarlo Entonces Primeramente Hay que bajar El Tomcat Vamos a bajar El Tomcat Para poder hacer Algunos cambios Y entonces Nos ubicamos En la carpeta Donde está el Tomcat En la carpeta Raíz Y nos movemos A la carpeta Conf Y ahí en la carpeta Conf Está un archivo Que se llama Tomcat Tomcat Y entonces Ahí hay un archivo En xml Que vamos a modificar Nos vamos casi Al final Y entonces Acá Antes del cierre De la etiqueta Apleca Tomcat Y aquí nos vamos A hacer unos cambios Mire De que cambios Vamos a hacer Utilizando esta página Que La página esta Que nos dice 401 Una autoriza Entonces Vengamos acá Y copiemos esto Prácticamente Agarremos Como se llama Estas dos líneas Que aparecen acá Copiamosla Solo que la vamos A personalizar un poco Copiamos esas dos líneas Que aparecen Que dice Role Manager We Y el username Tomcat Y lo copiamos Y lo vamos a pegar En el archivo De ese Tomcat Users Que está dentro Del directorio Conf Dentro de la carpeta Instalación de Tomcat Y lo vamos a pegar acá Vale Entonces ahí Prácticamente En el username Pongale Digamos que le ponemos Admin Le ponemos acá Admin Y en el password Ponemos un password Que nosotros recordemos Digamos yo Le voy a poner Google con uno Y el rol Le dejamos siempre Manager We Ese siempre Vale Entonces una vez Tenemos eso Ya Solo esas dos líneas Y le ponen El username Y le ponen El username De su preferencia Y el password Que ustedes necesiten Y lo guardan Le dicen Control X Vale Y luego de eso Hay que bajar El Tomcat Y volverlo a subir Entonces nos ubicamos Subimos un nivel Y nos vamos A la carpeta BIN Y vamos a Vamos a ejecutar El comando De shootdown Del Tomcat Le decimos Shootdown SH Y entonces ahí Baja el Tomcat Ahí lo bajó Y lo volvemos A subir Le damos un tiempito Va unos 20 segundos 30 segundos Y lo volvemos A subir O menos Va unos 10 segundos Aunque sea Y de ahí le decimos Startup Nuevamente Y entonces ahí Ya levantó Si se dan cuenta Lo levanta bastante rápido Estas máquinas son rápidas Después volvemos Al browser Y refrescamos Nuevamente Y ahí me pide El usuario El password El usuario Era admin Y el password Wellcon1 Se los ingreso Y ahí está Miren Ya me tiró Puedo recordar La contraseña Entonces ya me tiró Esta interfaz Administrativa Que es el Tomcat Web Application Manager Entonces yo voy A proceder En este momento A irme al final Casi de la interfaz ¿Verdad? Hay una sección Que dice Warfy to deploy ¿Verdad? Entonces O no sé Si está en español Su browser No sé cómo lo pondría Sinceramente Bueno Desplegar Desplegar Le dice Entonces acá Buscamos Dentro Buscamos A donde se nos generó La carpeta Donde se nos generó El archivo War ¿Verdad? En mi caso Estaba en Documents Maestría Quiero ver Work NetBeans Pro Y aquí está La carpeta Hola Mundo Y adentro Este es el archivo War Aquí está Hola Mundo War Lo selecciono Y le doy Deploy Y entonces Acá me debería aparecer La aplicación Quiero ver En algún lado No, no la veo Me dijo que ya La había publicado Pero Aplicación Hola Mundo Aquí estaba Y entonces Aquí me dijo True Hasta que Todo lo hicimos bien Vamos a Hola Mundo Y ahí está Ahí me parece La página Hola Mundo En Java Server Page ¿Verdad? Y ahí tenemos Entonces ¿Qué es lo que hizo Internamente El Tomcat? Si nosotros Vamos al Directorio De Tomcat ¿Verdad? En la carpeta Web App Entonces Si se dan Cuentos Aquí teníamos Aquí me cayó Lo que hace Es que sube En esta carpeta Sube el archivo War Lo descomprime Y me crea La carpetita Ya descompresa Que se llama Hola Mundo Y aquí internamente Ya tengo yo Mi estructura ¿Verdad? Prácticamente Aparte de eso Lo que hace Tomcat Él Me crea la carpeta Metainf Y me genera El manifiesto Ah no Ese yo creo que Ya lo había generado Yo Fíjese Quiero ver Si Yo lo generé Porque ahí estaba Con mi Apple Inf Ya lo generé Con Cuando le dijimos YAR Cuando le empaquetamos Ahí lo genera Automáticamente Vale Entonces Ahí tenemos La estructura ¿Verdad? Podemos hacer Lo que se conoce Lo que se conocía En aquella época Como A modificarlo Ahí en caliente O sea Yo puedo agarrar Esa estructura Y empezar a modificar Ahí Lo cual no es muy correcto Si no que Regresamos Si queremos hacer un cambio Nos regresamos Como se llama La estructura Que teníamos nosotros En el ambiente De desarrollo ¿Verdad? Y modificamos Nuevamente El archivo Digamos que Ahorita vengo Y me voy a la carpeta Hola mundo En la que yo estoy trabajando Donde tengo mi archivo Guard Lo que hacemos es Si vamos a generar otra versión Borrémonos el archivo Guard ese Y sigamos haciendo Los cambios Voy a editar El index JCP Nuevamente Eso es lo que teníamos Pero yo quiero Meterle llave Y usted ¿Cómo le mete llave? Entonces pues Haga algo Pues haga algo Entonces le vamos a meter Algo que se conoce Como una expresión Java ¿Verdad? Dentro de JCP Se utiliza prácticamente El signo de menor Porcentaje Igual ¿Verdad? Y de ahí Porcentaje Y el signo de mayor ¿Verdad? Entonces esto se conoce Como una expresión Entonces acá Donde está el cursor Ahorita Ahí puede poner Una expresión Java ¿Verdad? Entonces ¿Qué puedo poner? Quiero que ponga la hora Ahí ¿Verdad? Quiero que ponga la hora Entonces yo le voy a decir Voy a poner Voy a instanciar Ojo Voy a instanciar ¿Ya entienden Que es instanciar? Nuevo Java Punto útil Punto date Voy a poner la fecha Acá Así ¿Verdad? Entonces prácticamente Me va a pintar Ahí el resultado De la fecha Y lo que voy a hacer También lo voy a poner Dentro de un header Lo voy a poner Dentro de una etiqueta HTML De un header Un header De tipo 6 Digamos Y acá le voy a poner Colorcito ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Dentro de las etiquetas HTML Está el atributo Style Y le voy a poner Acá Colorcito Color Dos puntos Blue Con punto y coma Se separaba así Porque quería poner Otra cosa Así ¿Verdad? Va y solo eso Digamos que le voy a Le metí esa expresión Para que me ponga la fecha Digamos Entonces lo guardo Le digo Control X Le digo Le digo Yes Y le doy enter Vaya Vuelvo a generar Mi archivo Como se llama Guard ¿Verdad? Por ahí tenía la sentencia Para generar Era así ¿Verdad? Era YAR YAR Compress Verbose File De ahí Hola mundo Punto JSP Como se llama Asterisco Y ahí está ¿Verdad? Entonces Vuelvo a publicar ¿Verdad? Que es el proceso Que debería seguir Para publicar Me vengo otra vez Al manager ¿Verdad? Y le digo Bueno Quito esta ¿Verdad? Como la quito Prácticamente Le digo acá Un deploy En esta parte Me ubico Donde está El holamundo Anterior Que teníamos Y le digo Un deploy Y le digo Aceptar Ahí está Ya le dio un deploy Y vuelvo a subir El nuevo archivo Entonces le digo Ah El nuevo archivo Entonces Por favor Le digo yo Quiero ver Y aquí ¿Dónde estoy? En bin project Pero no me generó El war ¿O sí? Vamos a ver Ah no hombre Hola mundo JCP Le puse No hombre Era war Aquí yo me confundí Entonces RM Hola mundo JCP Lo voy a borrar Es que yo le puse Mala extensión Era .war Y ahí lo cumplimos Ahí las disculpas Del caso Se me fue El dedo Va entonces Y ahí voy Sí Me aparece acá Entonces la selecciono El nuevo war Y le doy Deploy nuevamente Como es una aplicación Bien pequeñita Lo hace rápido Cuando es una aplicación Más grande Se tarda más Lógicamente Entonces ahí vuelvo a entrar Y ahí está Aquí me imprime La fecha Pero usted dice Pero ah Pues si eso ¿Qué onda? Pues dice Eso no es nada Solo refresque Y ahí va cambiando Los segundos Va cambiando Va Entonces ya se hizo Una página dinámica En Java Entonces ¿Qué más puedo hacer? Digamos que ahorita Se me ocurren Más cambios Me vuelvo a borrar El Olamundo War Y le hago Más cambios En el Index JCP Digamos Pero mire Y si lo quiero Con formato Así que Que ponga Día Més Año Y todo Con un Simple Day Format Ya me hablan Ustedes De un Simple Day Format ¿Cómo lo hago? Está bien Entonces hagamos lo siguiente Para ese caso Entonces Necesitamos Definir una variable De tipo Simple Day Format Dentro de un bloque De código Java Entonces utilicemos La notación ¿Cómo se llama? De declaración De declaración De expresiones Java Dentro de JCP La expresión De declaraciones Java En JCP Sería el signo Menor Porcentaje Y le pongo Cómo se llama ¿Cómo se llama el signo? Este Sería de ¿Qué es? De De admiración Y de ahí cierro Con porcentaje Mayor Y entonces acá Puedo declarar Algunas variables Voy a declarar En este caso Una variable De tipo Privada Que se vaya De tipo Una variable De acceso Privado Que va a ser De tipo Sim Va a ser De tipo Java Punto Text Punto Simple Date Format Y le voy a En la variable SDF Y de un solo La voy a instanciar Acá ¿Verdad? La voy a instanciar Así Como New Java Punto Text Punto Simple Date Format Y le voy a Dar El formato Que lo quiero Es Día a Día Mes Mes Año 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 Vale Entonces ya declaré Mi variable Si se da cuenta SDF Dice Ah vaya Entonces Este Y también voy a Declarar Dice usted Este Quiero Quiero declarar Como se llama Una variable De tipo Date Dice Voy a Declarar Una variable De tipo Date Que se va a Instanciar De un solo De un solo Puedo Instanciar Acá Y le digo Igual New Java Punto Util Punto Date Que esa sería La fecha Actual ¿Verdad? Y dice Va Pero entonces Hoy yo quiero Imprimir Ya en esa Expresión Ya el formato Con su formato Bonito Dice Usted Va Entonces ¿Qué hago? Ah bueno Vuelvo acá Y voy a quitar La definición Previa Que tenía Bueno Voy a Comentariar Este Digamos Digo Quiero dejar eso Para que me acuerde Cómo lo hizo Primero ustedes Entonces lo voy a Comentariar Utilizando Los comentarios De JSP Que sería El menor Porcentaje Quiero ver Ya me olvido Los comentarios Menor Porcentaje Menos Menos Creo que era Bueno Imagínense O sea Tengo una laguna Mental Ahorita Entonces Para solucionar Mi laguna Mental Voy a Escribir Acá Comentarios En JSP Y Entonces El Comentario En JSP Y El En Y Y Y Y Y Y Bueno Bueno A lo mejor Me voy a auxiliar Del curso El doctor Chimba Sería Localhost Este UFG Que sería Prácticamente En el Aquí estaríamos En el curso De J2G Intro Y acá Y acá Y acá está La parte JSP Básico Y Se Me va a auxiliar Porque ya que Que me entré Con mi laguna Mental Pero es Menos Menos Creo que es Menos 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 Lo voy a Volver A copiar Esta Parte Y La Vuelvo A pegar Acá Solo Que la Voy a Modificar Entonces Acá Ya no Voy a Poner New Java Util Date Sino Que Lo Que Voy a Poner Es Lo Siguiente Le Y Entonces Probemos A ver Si es Cierto Que Lo Hizo Entonces Lo Guardamos Control X Y Decimos Que Si Y Después Genero Otra vez El Archivo Word Y Lo Vuelvo A Publicar La Misma Historia Me Vengo Acá Republico La Aplicación Le Doy Un Deploy Vuelvo A Subir Nuevamente La Aplicación Y Vuelvo A Entrar Ahí Está Miren Ya Me Puso En El Formato Bonito 2203 2013 Muy Chiquito Hay que Hacerlo Un Poco Más Grande Entonces Ya Utilice Un Simple Deformance Fijoda Pero Hagamos Algo Más Interesante Todavía Se Acuerdan Que Nosotros Por Acá En El Proyecto NetBeans Teníamos Como Se Lama Se Acuerdan De La Dichosa Clase Alumnos Por Allá Andaba Se Acuerdan La Dichosa Clase Alumnos Andaba Por Algún Lado En Un Proyecto Verdad De Obtener Entradas De Teclado Creo Que Era Vamos A Ver Si Aquí Está La Clase Alumnos Vamos A Ver Si La Tengo Actualizada Si Creo Que Esta Está Actualizada Va Entonces Vengo Al Proyecto Obtener Entradas De Teclado Era La Cosa Le Voy A Decir Clean En Build Y Me Dice Pero Mira Yo Lo Lo Estoy Complicando Más Pues Si La Vida Es Complicada No Es Sencilla Va Entonces Este Acá Está Mira Entonces Aquí Me Dice Mira Aquí Me Depositó El Archivo Yard Dice Va Copian Esta URL Ustedes Ven Me Van Copiar Y Ya Se Van A Terminal Y Lo Vamos A Copiar Entonces Aquí Estamos En La Carpeta Ahorita Estoy Ubicado En La Carpeta Donde Tengo Mi Proyectito Entonces Acá Le Voy A Decir Copiar Y Pego Acá El String Con Donde Tengo Mi Archivo Yard Entonces Le A Copiar Este Archivo Yard En La Carpeta Web Inf Live Lo Copio Y Le Digo LS Web Inf Solo Para Ver Que Este Live Ahí Está Obtener Entra De Teclado Yard Lo Copio Ahí Y Entonces Digo Bueno Entonces Cómo Está La Cosa Dice Entonces Quiero Hacer Quiero Crear Una Instancia De Alumnos Dentro De Mi Página Por Ejemplo Bueno Editemos La Página Y Creemos La Instancia Le Dicimos Nano Index JCP Ah Vale Entonces Voy A Crear Acá Dice Vale Pero Ahorita Como Me Verdad De Una Lo Que Se Conoce Como La Directiva Page Se Las Presento Por Acá La Tengo En Esta Lámina Para No Estar Tonte Tanto Vean Por Acá Está La Que Se Conoce Como La Directiva Page Vamos A La Parte Sintaxis Aquí Está Mira No Este No No Lo Voy a Poner Acá Aquí Está Bueno No Mejor Lo voy a Escribir Pero Ahí Prácticamente Al Inicio De La Página Yo Tendría Que Declarar O Sea Aparte Del HTML Debería Declarar La Directiva Que Se Conoce Como La Directiva Page ¿Verdad? Lo Voy a Declarar Como Por Un Poco Antes Incluso De Cá Le Voy a Decir El Signo De Menor Arroba Page Vean Quiero Ver Estoy Loco Vamos A ver Esto Es lo Que Quiero Ver Tal Vez Aquí Para Aprovechar De Un Solo Vean En Las Bainas OTCP Tenemos El Comentario HTML El Comentario JSP El Comentario Java También Pueden Haber Aquí Está La Directiva Se Forma Menor Porcentaje Y Después Se Pone La Arroba Esa 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 Que yo Quería Ahorita Y Vamos A Utilizar Una De Las Directivas Que Es la Directiva Page Está También Included Tag Lead Vamos A Utilizar Menor Porcentaje Arroba Page Que es La Primera Que Vamos A Utilizar Y Vamos A Utilizar Dentro El Atributo Import Verdad Menor Porcentaje Page Y Import Import Y Vamos A Importar El Pa Que La Clase Que Se Encuentra Como Se Llama Vamos Darles Un Pequeño Aviso Aquí Hay Un Salón Oasis Con Agua Ya Lo Del Café Ya Lo Reporté También Que No Estaba Viniendo Para Que Este Constante Eso Y La Otra Es Lo Del Cañón Ya Eso Solucionaje Y Hay Una Gestión Para Que Tengamos Aquí El También Ya Entratado Así Que Vamos Caminando Gracias Ingeniero Gracias Gracias Vaya Entonces Necesito Saber El paquete Donde Se Encuentra La Clase Alumno El paquete Donde Se Encuentra Es Este Que Sería Lo Voy A Copiar De Acá Porque Realmente Si No Voy A Tener Que Buscar Entonces El Paquete De De La clase Alumnos Es SV Edu FG Ejemplos Obtener Entraje De Teclado Teclado Lo Voy A Copiar Y Voy A Importar La Clase Alumnos Acá Verdad Y Luego Ya Lo Voy A Poder Utilizar Por Acá Por Este Caso Bien Podría Ser Lo Mismo Con Con La Clase Simple Date Format Y La Clase Date Podría Utilizar La Directiva Page Y Hacer Los Imports Correspondientes En Este Caso Voy A Crear Una Variable De Tipo Privada De Tipo Alumnos Y Le Voy A Amar Alumnos Y La Voy Instanciar Así Vacío Alumnos Y Luego Voy A Voy A Generar Los Valores Digamos Alumnos Este Es Un Bloque De Declaraciones Jcp Pero También Existe Otro Bloque Que Se Hama El Bloque De Scriblet En Scriblet Para Generar Como Flujo Osea Código Java Así Una Iteración Un If Lo Que Sea Entonces Lo Genero Así Menor Porcentaje Porcentaje Mayor Y Acá Ya Puedo Empezar Yo Escribir Digamos En Este Caso Mi Código Java Entonces Que Voy A Inicializar Como Se Lama La Variable Alumnos Le Voy A Alumnos Va A Ser Igual Verdad Bueno Le Voy Le A Fijar Set Carnet Carnet Creo Que Teníamos Verdad Y Le Voy A Decir Acá Verdad RP 95 33 00 1 Cuantos Caracteres Van Ahí Dos Bueno Que Aquí Creo Que Aguanta Cualquiera Lo Que No Tengo Ninguna Otra Validación De Alumnos Punto Nombres Set Nombre Y Me Dice Y ¿De Dónde Se Acuerda De Eso Porque Yo No Hice La Clase Pues Yo Me Acuerdo Los Métodos Entonces Ahí Son Los Setter Aquí Julián Y Le Digo Alumnos Alumnos Punto Set Apellidos Creo Que El Otro Apellidos Y Le Digo Rivera Pineda Y De Ahí Que Otra Cosa Teníamos Correo Creo Que Era El Otro Y Pongo Mi Correo Y La Fecha No La Voy A Poner Sino Que Solo Está Ahí Y Después Vengo Yo Y Digo Bueno Mire Entonces Pero Yo Lo Quiero Pintar Aquí Bonito Dice Usted Osea Ya Lo Inicialicé Digamos En Ese Script Lo Inicialicé Y Lo Quiero Pintar Por Acá En Una Tablita Así Bien Chivo Dice Usted Entonces Me Html 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 Da Cuenta Y Entonces Vengo Acá Y Le Digo Primero Table Road Y Ese Table Road Lo Voy A Html Bueno Sería Quiero Ver La primera fila Van a ser Los Heaters Table Heaters Primero Son dos Le voy a poner Dos Y Aquí Le Digo Bueno Descripción Valor Va Y Voy A copiarme Esta Esta Fila Y La Voy A repetir Otra Vez Así Vean Tampo Lo Voy a Volver A copiar Miren Que Yo No Me Acuerdo Mucho Html Porque El NetBeans Me Ha Hecho Aragán Entonces Aquí Lo Voy A Pegar Y Acá Le Voy A Poner TD Y Voy A Poner TD Acá TD TD Y Aquí Le Voy A Poner Ya La Primera Expresión Aquí Quiero Pintar Dice Usted El Nombre Con Una Expresión De Jcp Entonces Le Digo Alumno Punto Get Este Nombre Digamos Nombres Creo Que Era Nombres Y Aquí En El Otro Este No Primero Aquí Sería Como El Header Aquí Se Debería Pintar Como Nombres Así El Texto Nombre Si Aquí Debería Ser El Texto Nombre Y Aquí Voy A Poner El Valor Algo Así Porcentaje Igual Porcentaje Mayor Y Aquí Sería Este Bueno Sería Alumno Punto Get Nombres Y Copio Esta Mima Y Para Poner Los Apellidos Solo Esas Dos Voy A Poner Para No Porque Si No Voy A Echar Toda La No Va Y Aquí Lo Pego Y Aquí Los Apellidos Pongo Cambio Acá Por Apellidos Y Aquí Le digo Get Apellidos Ahí Dejémoslo Digamos Y Acá Como Se Llama Dos Filas Una Con Los Nombres Y Con Los Apellidos Lo Guardo Me Borro El War Anterior ¿Verdad? Genero El nuevo War Despublico El anterior War Despublico Este Era Deploy Ahí Estaba Entonces Vuelvo A subir La nueva Versión Le doy Deploy Y cargo A ver A ver Si no Truena Aquí Puede Hacer Que Truene Pero No Porque Lo hicimos Bien Entonces Ahí Y Entonces Ahí Estamos Usando Un YAR Si Se En Cuento Entonces Eso Es Lo Chivo Ya Si Usted Ha Hecho Bien Su Trabajo En Todas Las Capas En La Capa Web Puedo Metarlo Este YAR Con Algunas Pequeñas Modificaciones Lo Puedo Mandar A Un ¿Cómo Se Lama Lo Podría Mandar A Un Móvil También Puedo Puedo Hacer Tal vez Solo para Los Últimos Minutos Nada Más Podría Yo Venir Acá Y Volver Y Hacer Una Última Edición Y ¿Qué tal Si Yo Le Meto Un Formulario Pequeñito Por Acá Bueno Esta Era La Tabla Aquí No Aquí Me Estoy Equivocando Aquí Era La Tabla Después De La Tabla Digamos Me Creo Mi Form Pequeñito Form Name Igual Este F1 Pleca Form Y Aquí Le Digo Bueno Mire Le Pongo Una Frasecita Acá Ingrese Su Nombre Y Acá Le Pongo Cómo Se Llama Un Input Type Text Name Le Digo Aquí Nombres Value Igual Y Lo Dejo El Value Sin Nada Y Acá Le Pongo Lo Siguiente Y Le Digo Bueno Mire Esto El Action Va A Mandarse A Procesar .jcp Digamos Y El Método Va A Ser Utilizando POS Y Va Ya Está Y Entonces Va Solo Dejo Ese Formulario Así Y Lo Guardo Y Le Doy Aquí Touch Procesar Procesar Punto Como se Llama Jsp Y Edito El Archivo S Procesar Bueno Lo Que Voy A Hacer Es Más Fácil Para No Complicarnos Por La Existencia Voy A Copiar Voy A Copiar El Index Jsp Y Lo Voy A Llamar Y Lo Voy A Copiar A Procesar Punto Jsp Para No Escribir Todo Otra Vez Porque Si No Está Triste Copio Del Index A Procesar Edito Procesar Y Entonces Acá Quiero Ver Y Aquí Le Digo Le Cambio Tal Vez El Título Aquí Le Voy A Cambiar El Título Y Voy A Poner Resultado Página Resultado Y Acá Le Digo Resultado En El H1 Le Pongo Resultado Y Acá Dice Ya No Me Interesa Esto No Lo Usar Dice Entonces Le Va Ya Solo Dejo La Pura Paginita Entonces Digo Bueno Miren Entonces Lo Que Quiero Hacer Es Capturar Ese Parámetro El Que Me Han Mandado Que El Nombre Es Vea Y Entonces Le Digo Aquí Vea Hola Hola Dos Puntos Y Le Digo Aquí Como Se Lama Con Un Scriblet Vea Bueno Con Una Expresión Lo Vamos A Hacer Vea Request Punto Get Parameter Y Le Digo Nombres Y Para Obtener El Parámetro Es El Otro Formulario Lo Guardo Control X Request Request Punto Get Parameter Nombre Lo Guardo Vale Entonces Y Genero Otra vez Borro El Guard Anterior Lo Vuelvo A Generar Despublico La Versión Anterior Subo El Nuevo Guard Lo Publico Llamo Otra vez A La Página Hola Mundo Y Ahí Está Ingrese Su Nombre Y Le Do Enter Ya Está El Resultado Hola Julián Hola Julián Rivera Pineda Vaya Ya Tenemos Nuestro Hola Mundo En JSP Bueno Y Algo Así Vamos A Ir Trabajando Solo Que Con Net Dince Esa Cosa Va A Ser Más Fácil Bueno Porque No es Que Seja Fácil Sino Que Va A Ser Fácil Vale Entonces Voy a Subir Ese Código De Ejemplo Y Se Lo Voy a Postear Ahí Para Que Lo Tengan Completito El Ejemplito De Lola Mundo Y Ahí Si Ustedes Quieren Meterle Más HTML Y Todo Y Se Quieren Seguir Como Probando Como Para Picarse Pueden Hacerlo En La Vacación Vale